M.K. M.K. Y no puedo estar sin ti, me pongo celoso después de tanto tiempo. Tarde mes en comprarte unas flores, mucho menos nacerte que llores. M.K. Y no puedo estar sin ti, me pongo celoso después de tanto tiempo. Tarde mes en comprarte unas flores, mucho menos nacerte que llores. Tarde año en ser sincero, después de mucho te cuento esto. Recuerdo estando embarazada, un día que pedimos algo y el tío hizo que me enfadara. Te dije que iba a tomar un poco el aire, en verdad bajo un cuchillo iba dispuesto a matarle. La culpa se la he hecho a lo que yo estaba tomando. Cuando corrí detrás de eso en mi mente iba a ejecutarlo. No piensa que iría preso porque habría mil testigos. Tú solo te pimple una botella tras otra de vino. Hay pastillas que comimos y mezclamos pa' dormirnos. En la calle hace frío y en la casa solo grito. Y las veces que te chillé, por favor perdóname. Y el respeto que falta a tu familia no vuelvo a ser. Rompí las paredes, puñetazo muchas veces. Saqué lo peor de mi, cosa que no te merece. Y no puedo estar sin ti, me pongo celoso después de tanto tiempo. Tarde mes en comprarte unas flores, mucho menos nacerte que llores. Luego en las calles sabes, hay mucho peor, pero eso no importaba, no era justificación. Una vez se durmió escuchándonos gritar, desde entonces yo soy otro, solo te puedo amar. Perdona por hacerte daño, nunca arrepentí de nada. Pero fue hacerte llorar en mis bases, se tambaleaban. Y ojalá nunca hubiera metido la pata. Ahora cojo esa mierda, la convierto en bondad, en experiencia. En aprender a base de errores y aprender a respetar. Así acababa seducciones y a tener miedo. Tras nacer mi hijo, ahora soy consciente de lo que mares pare. Le dijo ese dolor que traía yo allá por donde iba. Ahora sé lo que afectaba y lo mucho que dolía. Sobran palabras primo, sobran las palabras. Sobran colocón y de niño amor siempre falta. Siento mucho mis fallos contigo. Sé que a veces no coincidimos, que chocamos, que no está de acuerdo con lo que piensas. Pero tú sabes que yo soy un tío complicado, soy un tío difícil. Lo escuché una vez, el niño con suerte podrá salir del barrio. Pero el barrio permanecerá por siempre en el niño. Y sabe, es a la mierda que nos representa. Te amo. Te amo. Yo no. Yo no. Yo no. Gracias por ver el video.